Buenas tardes de nuevo. En primer lugar agradecer al Servicio Nacional la posibilidad de que nos brinda. Estamos encantados. Y bueno, hemos preparado una serie de días hasta mañana, dos, tres. Y bueno, hemos preparado una serie de días hasta mañana, dos, tres. Y varias semanitas le hemos dado a los del Servicio Nacional. Porque nos dio por ponerlo en copia y creo que, vamos, no sé si hemos sido trending topic o algo, pero... Os conocemos. Bueno, al final hemos preparado una serie de actividades. Algunas corticas, algunas más largas y algunas que vamos a hacerlas en colaboración con vosotros. Algún pequeño juego. Y bueno, vamos a empezar ahora mismo con... Os vamos a poner la presentación que vamos a seguir de referencia. La tenemos abierta por aquí. Que sería esta presentación Prezi. Y vamos a hacer en primer lugar una presentación virtual de cada uno de nosotros. Empezando por Juan. ¡Qué guapo! ¡Rejuvenecido! Está cargando. Sí. Hola a todos. Me llamo Juan Peñas y trabajo en el Colegio San Babil de Ablitas, Navarra, con alumnado de tercer ciclo. Llevo en eTwinning prácticamente desde sus orígenes y he realizado sesiones de difusión desde antes de ser nombrado embajador. Hoy, Ana, Fernando y yo, os presentamos el taller, caja de herramientas para un embajador y twinning. Esperamos que os guste. Bueno, ese sería Juan. Adiós, Juan. Adiós a Juan. Y ahora vamos con Ana. Ana, ¿estás ahí? Está cargándolo. Buenas tardes, me llamo Ana Ibáñez. Soy maestra de inglés, primaria y secretaria en un centro de educación infantil y primaria. Soy embajadora desde hace muy poquito tiempo y trabajar con dos expertos como Juan y Fernando me ha hecho aprender muchas cosas. Esperamos que disfrutéis el taller y sea de utilidad para vosotros. Muchas gracias por vuestra atención. ¿Aquí estoy yo? Sí, tarda un poquito en cargarlo, pero lo carga. Hola embajadores. Me llamo Fernando Vera y trabajo en el IESA Binamora, en Roldán, Murcia. Soy profesor de tecnología e informática y responsable de medios informáticos de mi centro. Estoy involucrado en proyectos europeos desde 2011 y soy embajador y twinning desde noviembre de 2013. Espero que os guste el taller sobre herramientas para embajadores y que os sea de mucha utilidad de inspiración. Bueno, sí, hay profesores de tecnología que estamos en e-tweening, ¿eh? Lo digo. Ahora vamos a poner un pequeño vídeo que Juan ha preparado en Pautun. Una de las herramientas que algunos conoceréis, otros no. Y, bueno, es una herramienta que con poquito se puede hacer un vídeo bastante que puede llegar a la gente. Bueno, esperamos que se carga. Pautun es una herramienta que te presenta, luego daremos el enlace de cómo trabajarla para el que quiera. Te da varias plantillas para hacer un vídeo, para ir un poquito más allá del típico PowerPoint o incluso diría del Prezi, que se usa bastante ahora. Pues otra herramienta más en ese sentido para hacer las cositas más dinámicas. Ahora sabéis lo que sufren los alumnos en el aula cuando también están ahí esperando. Pero esperamos con gusto. Gracias. 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 Fernando. Fernando. Gracias. 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 Respecto a las herramientas que tenemos aquí colgadas, el Boki ya pues os hemos hecho una pequeña presentación. Me figuro que muchos de vosotros la conocíais. Una manera un poco original, entre comillas, de presentarse. ¿Vale? Pues nada. El Pautún, nos acabamos de poner un ejemplo. El Pautún, nos acabamos de poner un ejemplo y ya pues cada uno que indague por su cuenta, si le interesa o no le interesa. Pero es ir un poquito más allá de las típicas herramientas. Cada año sale algo nuevo. Yo hace años pues tiraba de PowerPoint, pero nada. Pasamos al Preci, Pautún y otras muchas que os citamos aquí. Y Socrative es una herramienta que sirve para hacer encuestas en un público, ¿vale? En un público determinado. Le das un número de habitación, creas la encuesta previamente, te da un número de habitación, se lo das a tu público, entra y es simplemente para hacer una valoración inicial o final de alguna actividad. Puedo venir muy bien. Pasamos. ¿Esa es tipo la de Google Form? Es diferente, es diferente. ¿Pero esta es muy intuitiva? Sí, son todas muy intuitivas. Son todas muy intuitivas. De hecho, la de Google Docs, Google Form, más adelante también tenemos una encuesta preparada con Google Form. ¿Vale? O sea que son diferentes. Google, la de Google Form está dentro de la plataforma web 2.0 de Google, que tiene un montón de servicios y esto es algo diferente, pero en la línea. Diferente, pero en esa línea. Pasamos adelante. Bueno, respecto a los bloques, realmente algunas herramientas podrían estar ubicadas en otro bloque, pero había que darles una clasificación. Ya cada uno que le dé el enfoque que vea. En concreto, en organizar y difundir, muchos conoceréis Google Calendar. Yo personalmente lo uso mucho en clase con mis alumnos para poner fechas, límites de trabajo, fecha y hora. Team App va en esa línea. Eventbrite está bien para crear eventos y luego compartirlos usando otras redes sociales, tipo Facebook. Doodle, tenemos una actividad que la presentará Juan más adelante. Y bueno, también hay algunas utilidades para combinarlo con Twitter. Y en esencia este sería el primer bloque. Haremos alguna actividad de alguna de ellas. Pasamos al siguiente. Para encuentro virtual, WebEx, que se ha utilizado con bastante éxito en los últimos webinars. Yo no conocía, yo usaba más Skype, pero a raíz de los webinars estoy empezando a usar WebEx. Y me sorprende que no se cuelgue con tanta gente conectada. Me gusta bastante el sistema. Skype, Google Plus, también viene bien porque la gente no se tiene que crear una cuenta específica para eso, sino que tira de la cuenta de Google. Eso es bueno y eso es malo. Google nos tiene un poquito enganchados, vamos a decir. ¿Vale? En iMeeting, pues otra plataforma que se puede en un momento dado usar. Y Flipgrid va en esa línea también. Eso sería para encuentro virtual. En cuanto a encuentro presencial, pues tenemos una serie de páginas para llegar a un determinado público, para hacer presentaciones. Prezi, que muchos conocéis, que es la herramienta que estamos usando aquí. El LiveShare para compartir presentaciones. Páginas para hacer esquemas. El Simbaloo, que lo veremos al final de la sesión, que hemos recogido, hemos hecho un repositorio de un montón de herramientas TIC. Pautun, que ya lo hemos visto. Mobli, para hacer animaciones. Y el Taxedo, que la compañera Ana hará un ejemplo más adelante. Pasamos. Dentro de un segundito, veo a mucha gente apuntando cosas. No apuntéis. Desde luego que os facilitaremos todas las presentaciones después de estas jornadas. A ver, relajarse, vivir la experiencia. Ya apuntaremos al final. No queremos decirlo todo, ¿eh? Pero al final está todo. Relajarse, no pasa nada. Bueno, a ver, para almacenar y compartir, Dropbox, Google Drive, son bastante conocidos. Cubi y Copi están en esa línea. La gente los conoce menos. Y esta es una página para generar códigos Bibi, los códigos CAIWA, ¿vale? Que determinados, bueno, es fácil leerlo con un móvil y te da información de una página web o de algo, ¿vale? Es bastante interesante. Para colaborar, aunque estas herramientas, muchas de ellas se pueden ubicar en otros bloques, pues Padlet, Gloxter, para crear muros virtuales. En esa misma línea, Meeting Wars, Titan Path. Son algunas de ellas bastante parecidas. DIPITY, para hacer líneas de tiempo. Bueno, hay de todo un poco. Pasamos al siguiente bloque. Y ya para evaluar, tenemos el Today's Meet, que es una página que te permite crear salas de chat. Con un solo clic, creas una sala de chat, le das el link a la gente y pueden entrar. Y con eso vamos a hacer un pequeño juego luego, ¿vale? Para adivinar quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos, vamos a hacer un pequeño juego. Más bien, de dónde somos. Y otro más complicado. Y otro más complicado. Este es para crear el online stopwatch, para crear cronómetros en diferentes formatos, ya lo veremos. Un reloj de arena, bueno, hay diferentes formatos. Para hacer una actividad y decir, a ver, cronómetro, pum, y ya pues contar hasta cero, ¿vale? Google Forms, que lo mencionaba una compañera por aquí. Y, bueno, son herramientas para evaluar. El Today's Meet creo que ya se utiliza para evaluar los webinars. ¿Seguimos? Sí, ya está, ya está, Fernando. Vale, y ya toma la palabra, ya ha hablado bastante, mi compañero Juan. Hola a todos, otra vez. Pues andaba yo ahí un poquito preocupado porque la primera actividad que teníamos dentro de las iniciales, que era Socratic, pues me estaba fallando. Entonces, la vamos a retomar, porque me apetece que empecéis a participar. Entonces, Fernando, pones primero la Prezi. Sí. Y esto es como los presentadores. Control, por favor, pónganme la Prezi. Bueno, os voy a invitar a todos los que tengáis ordenador, que ya lo tenías que tener encendido, a escribir en vuestro... Sí, un segundito que me salga ahora. La barra lateral. Eso es. Si quieres agrandarlo para que lo vean. Lo del letreo baja. Es un enlace corto de las herramientas que se ha nombrado antes, la de Bitly. Es una herramienta que te acorta, digamos, los enlaces largos de las páginas. Entonces, si entráis en http2.barra barra, hasta ahí como siempre, bit.li barra, y ahora aquí no os equivoquéis, 1, L, R, F mayúscula, D mayúscula, 8, S mayúscula. Y diréis, ¿para qué lo dices? Si ya sabemos leer, pues para lo que no veis, por si acaso, como yo. Buena pregunta. A ver, apoyo educativo ahí, por favor. Bit.li barra 1, L, R, F, D, 8, S. No es que tenga mucha lógica, pero bueno. Es más corto que eso, os decimos que escribáis los verdaderos enlaces. Bueno, entonces, si lo tenéis, si no se lo pedís al compañero. Venga, que sí, que vamos a esperar, porque lo importante es que participéis. Y a los que no habían encendido el ordenador, pues les va a costar más, claro. Bueno, las herramientas que hemos agrupado en los distintos bloques, lógicamente, pueden estar en varios de ellos. O sea, son herramientas que muchos conocéis, otras no tanto, pero que pueden estar en cualquiera de los bloques que hemos puesto, que pueden ser útiles para la difusión de un embajador. Entonces, nosotros, casi es lo que hemos hecho. Las herramientas que vamos a presentar, para que sea un poco más dinámica la sesión, pues a lo mejor no la estamos utilizando dentro del bloque en el que lo hemos colocado, lo estamos utilizando de otra manera. Pero bueno, es que estamos ahora un poco en el encuentro presencial. Entonces, la vamos a enfocar desde ese punto. ¿Ya? Pues menos más que es el corto. Si ponemos uno largo... Venga, va, Fernando, dale. ¿Vamos, sí? Sí. Venga. Si no, luego volvemos atrás. Bueno, ahí vais a encontrar un poco el guión y los enlaces que vamos a utilizar en la práctica de esta sesión. Los primeros enlaces son los boquis, que también los tenemos acortados por BIP, que son visibles. Luego, otros enlaces... Bueno, esto es un documento DOC. Es una de las herramientas que hemos dicho antes para compartir. Es un documento que hemos compartido los tres compañeros del taller y que hemos estado trabajando sobre ella desde nuestras casas. Bueno, entonces, os voy a pedir que vayáis a la tercera actividad que estaba dentro de la inicial, que era un poco para romper hielo y ya con el café lo habréis derretido todo. Entonces, en este ya no lo tenéis que escribir. Tenéis que pulsar. Solo tenéis que escribir el primero. Los demás... Ah, eso sí, antes de pulsar, por favor, podéis copiar la room, la habitación, porque os voy a invitar a mi habitación. Pero me ha costado mucho encontrar la llave. Sí, ahora cuando vayamos, por favor, entra entonces al BIP. Sí, has copiado la room sin llave, no vas a poder entrar. Si no os funciona copiar y pegar, control-C, control-V. No os va a funcionar el... Pues ya, tenéis que darle a control-C. Sí, sí, es que no va a funcionar. Control-C, control-V. Control-C y luego control-V. Esto solo lo saben los informáticos, pero si no, sabemos ya. Bueno, esperamos que se vaya a aprender. Lo que vamos a hacer es eso, una pequeña encuesta, como comentaba antes Ana, que hubiera sido un poco al principio, para conocer, bueno, hay que ir a la cajetilla de abajo, de Student Joint Room, casi lo pronuncio bien y todo, y pegáis la llave, el número de la habitación. Y entráis, por favor. Ya no sé si funciona. Cross the finger, cross the finger. Oy, 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 no. No puede ser. Bueno, pues pasamos. Ahora, 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 sí, sí, ya, ya. Que cuesta, que cuesta llegar. He puesto una trampa para que... Bueno, ahora aquí... Ah, bueno, pero si no sale... No sale la pregunta, ¿no? Ah, bueno, sí, primero... Sí, gracias. Pues podéis poner el nombre o lo que queráis, ¿eh? Lo importante es luego la respuesta. O sea, que podéis utilizar cualquier nick o lo que queráis, porque luego lo que importa es un poco las respuestas. Sí, le das a Echo, por favor. Vale, entonces, la pregunta, que va un poco también en línea de lo que estábamos hablando antes, sin saber exactamente cuál iba a ser el guión de las jornadas. La pregunta es, ¿qué acciones de difusión y tuning has realizado como embajador o embajadora? Ahora. Entonces, entre las posibilidades, bajamos... Chuchuchu. Están abajo del logo. Sería, todavía no he realizado ninguna. Sesión de difusión en mi centro. Sesión de difusión en otro centro. O sea, el de tecnología de mi centro y el de tecnología del otro centro. Sesión de difusión en centro de profesores. Sesión de difusión en jornadas o encuentros. U otras. Se pueden elegir varias. Evidentemente, porque algunos a lo mejor habéis hecho ya de todos. Entonces, seleccionáis y enviáis. Ah, y para esto, por favor, hay que volver al reloj. Vamos a utilizar un control de tiempo. Ahí. Que como vengo de Navarra, pues... Sí, pero es la costumbre. No, tres minutos he puesto... Es la costumbre de tiro siempre de... Ponemos menos. Si ya habéis entrado, tenemos que haber empezado con el control de tiempo antes. Bueno, si vemos que tarda mucho lo del reloj, saltaremos. Podéis seguir votando ya. A lo mejor cuando pongamos el tiempo ya hemos terminado. Solo hay una. Ya está. Tampoco queríamos saber mucho más. Convendría... Bueno, pon dos minutos y ya está. Mientras... Dos y cero, cero. Cero. Ya está. Dale al set. Cuando tú me digas... Sí, sí, dale. ¿No hay? Sí, sí. Dale. Y al start. Bueno, ahora esperad. Nos convendría... Publicidad. Bueno, de 19 personas que habéis participado, pues se ve un poco el porcentaje, ¿no? El 2%... Bueno, es una encuesta así un poco representativa, ¿no? Bueno, todavía no ha realizado ninguna acción el 2%, no sé exactamente lo que supone de personas. De sesión de difusión en mi centro, el 19% sí que la ha hecho. En otro centro también el 19%. En el centro de profesores el 16%. En jornadas y encuentros el 26%. Y en otras el 19%. Bueno, sería una forma de conocer al auditorio al que te vas a... A, voy a decir, enfrentar, a referir, ¿no? A realizar la difusión. Bueno, que podría servir, por ejemplo, también para preguntar cuántos de los que están en una sesión de difusión son de infantil, de primaria o de unas áreas determinadas. Bueno, muchas veces los datos ya os pueden llegar, pero otras veces, pues, estaría bien conocerlo. Bueno, pues esto es una forma de utilizar Socrates en una... Ahora cambio otra vez. Cambiamos ya. De alguna manera lo dejamos. ¿Vuelves entonces al menú? ¿A este? Sí. Bajas. Bueno, esta sería lo que decía Ano, parte de una encuesta inicial un poco para romper el hielo y conocerse al auditorio. Luego, dentro de las de difusión, ha comentado Eventbrite, puedes darle al enlace, puse, creé un evento, como se llama Eventbrite, es una herramienta para crear un evento y, digamos, darle publicidad y que la gente, pues, lo conozca, incluso pueda sacar su entrada y demás. Lo puse incluso compartido en Facebook, algunos de los compañeros que me siguen en Facebook, pues, sí que lo utilizaron. Sé que sacaron entrada Anete y Pilar, los demás ya podéis ir. Sí, a ver si va. Ahora mismo aparecerá que está cerrado porque puse desde... que era desde las cinco y media, seis y media, solo me daba horas puntuales, exactas o y media. Y, bueno, puede servir, pues, bueno, normalmente cuando vas a hacer una sesión, te lo organizan, no desde el centro de profesores, de otro lado, pero si vas a hacer una sesión donde quieres controlar la gente que va a entrar, la entrada es gratuita, pero saber quiénes van a venir, cuántos van a acudir, ¿no? Pues, bueno, puede ser una herramienta que puede servir. Bueno, pasa si no a la otra, me da secara. Está redireccionando, la voy a actualizar, simplemente. Bueno, es igual, pero como los enlaces están, si queréis verlo, como solamente es verlo, pásate. ¿Lo dejo cargando? Sí, pásate al otro. La otra es la de Visible Tweets. Bueno, hay un error, me ha dicho Anete, sobre el hashtag, ¿no? Se llama? TwinMvest. ¿He puesto algo más? Sí, te falta una E. Una E aquí, no, aquí, aquí, en S. Bueno, entonces, cámbiala, ponme una E por favor. Sí, no me la deja porque no está... Ah, claro, que no está editada. Bueno, pues lo... No, dale aquí al enlace, dale al enlace y lo ponemos en el... Sí, sí. Sí. En el de abajo, sí. Y ahora, pues, lo escribimos. Sería para mostrar, pues, de manera general, los tweets que se van realizando a lo largo del día. No sé si habéis ya tuiteado hoy, pues, supongo que si lo ponemos saldrá... Claro, usted tendrá... ¿Habéis hecho tweets hoy de este? No. Bueno, pongo primero... Bueno, esta era la... Eventbrite que se ha cargado. Eso es, este es el Eventbrite, nada, lo tenemos ahí un poco con la información, en qué lugar, en qué hora, ya pone abajo que es finalizado, ponía que es gratis, si no, no ibas a venir, entonces, pues, todo gratis. Y... Quítala ya, si quieres, ya la veréis, para que no sobrecargue. Quítala de... Quítala de aquí, ya, que se supone que se supone que el enlace lo cierro. Sí, pero este cierralo, sí, porque este... Vale. Y ponemos el visible tweets. Uno similar había, en el encuentro que estuvimos algunos embajadores en Catania, pues, estaba a pantalla con los tweets todo el rato girando de lo que estaba comentando la gente, ¿no? Bueno, pues, depende del auditorio, también, si se quiere mostrar. Esto lo voy a actualizar. Esto lo veníamos comentando hoy, también, el tren, esto, ¿no? Que estamos en encuentros que utilizamos mucho las TIC y en los centros igual. Nos vienen siempre con proyectos pilotos sobre libros digitales y toda la leche. Y dices, sí, pero si no me funciona el burro, mal voy a llegar a Madrid. Vamos. O si falla el transbordo, como ha pasado a mí, llegas tarde. Al final... Bueno, a mí ya... Ya hay mi compañero Navarra, Pedro. Si esto... Claro, nosotros queríamos que fuera un poco participativa, pero vemos que si... Pues hacemos enredar mucho a todos con el ordenador, no vamos a... A ningún lado. Bueno, la próxima vez traemos papeles y pinturas. Es que a la gente no le sirve tener un portátil funcionando, no, es que también se han colgado con el tablet y con el móvil. Entonces, tú tienes que contar que son... Dobles, triples, ¿no? Tres conexiones por persona. Entonces, una supercarga. Está pensado que no se haga una conexión por persona. Eso. Sí, eso. Eso. Pasa, si quieres, mientras se carga a la siguiente y voy comentando ya a la de Doodle y ya paso a la siguiente para que no se cansen de mí. La dejo cargando. Sí. Bueno, en Doodle habría otro control de tiempo, pero no lo vamos a poner para que no sobrecargue. Entonces, dale a la primera. Doodle es una herramienta que, bueno, el Servicio Nacional con los embajadores de Musa Catania ya lo hemos utilizado para hacer la quedada, ¿no? De qué horario y qué día nos viene bien para hacer la webinar, ¿no? Entonces, es el recurso más empleado, ¿no? Es el tipo... Pero yo quería hacer algo distinto, ¿no? Entonces lo he utilizado también un poco como encuesta también. Hoy voy a ser muy encuestador. Entonces, ahora saldrá... Evidentemente, nuevamente, las columnas son para poner días y horas. Y en los días y horas, pues cada uno pone los que está disponible y te hace un recuento de qué día y qué hora en concreto es la que más gente puede estar en ese encuentro, ¿no? Ese es el normal. Es muy sencillito porque una vez que entras te va guiando. Tampoco merece mucho la pena explicarlo. Pero sí, pues otra manera de utilizar Doodle, que es lo que había preparado. A ver si... Ahí viene. No, 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 no hace falta, no. El Doodle te genera un enlace. Puedes compartirlo con correos electrónicos o con otras, con el enlace, lo envías, lo pegas y ya está. A ver si el Visible Tweets... Sí, no. No, está todavía... Lo voy a remadear porque... Ha pedido que no. Bueno, pues déjalo, ya está. Vamos al Doodle, que es un poco más práctico, si lo conseguimos. Claro, convendría que entrarais en el link del primer Doodle también, pero... Intentando. Porque era para que participarais, pero a ver si... Si hay alguien que entrar antes que nosotros, que nos lo diga. Sí. Que nos va. Ah, que pruebes en la red presidenta. Vale, vale. La de abajo. ¿Clave? No tiene. ¿Puedo ir loguear para lo de Tweet? No, 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 no es el patalón. Ese es el enlace nada más. Ah, vale, no, no. No, ese es la... Sí, sí, yo creo que no, eh. Ese es... Ah, si tienes la habitación, sí. Sí, abro en el Twitter primero. ¿Y Juan? ¿Juan? Da igual, da igual. El Doodle es este primero, si podéis entrar... Déjalo, déjalo. Bueno, el primero... No me vayáis al segundo todavía. No vayáis al segundo, Doodle. Bueno, en el primero... Ah, que ya hay algunos dejados. Bueno, esto era... Lo que no veo es dónde está la pregunta. Baja, baja un poco, no está la pregunta arriba. Sí, sería un poco... ¿Qué reconocimientos por proyectos e-tweening recibes en tu comunidad? Que también se ha hablado antes, ¿no? Entonces sería, ninguno, el alumnado, que es el que participa, familias, que a veces también están agradecidas, algunos compañeros, de tecnología no sabemos, equipo directivo, que hay veces que hay ahí bloqueo, representante e-tweening, está muy contento con todo lo que haces, si tienes horas libres, que en algunas comunidades es posible que sí, si tienes créditos de formación, u otros, también hay mucha variante. Entonces, sería una forma también de ver qué sale en la mayoría, ¿no? Es un uso de Doodle, no al uso. O sea, en el uso sería que aquí tendríamos los días, aquí las horas, y cada uno va poniendo disponibilidad y saldría la hora y el día que más nos conviene para el encuentro a la mayoría, ¿no? Pero bueno, sería ya esto. Si queréis, luego participáis e irá quedando. Entonces, pasa a la siguiente. La siguiente práctica que es parecida, quería hacerla un poco más entretenida, y sería, vamos a darle tiempo, si alguno a lo mejor ya ha entrado. No, pero ya parece que la conexión engancha. Sí, pues ya está. Pues esta noche seguramente saldremos a tomar algo, algunos, otros no, ya creéis. Entonces, abre un poco más, es un lío, abre aquí, aquí en el medio, eso es. Es un lío tomar nota de todo lo que vais a querer, entonces digo, bueno, pues vamos a ir apuntando ya. Entonces, ¿quién no va a tomar nada? ¿Quién va a tomar agua, un refresco, cerveza, vino, café, infusión, cubata, o lo que sea? ¿Quién va a tomar de todo un poco? Pues lo mismo, ya nos iríamos con esto ya preparados para ir al pan. ¿Cómo? ¿Nadie ha puesto...? Ah, agua, agua, no ha puesto nadie agua. Y café, otra. Hola, es que hay muchas variantes. Es otra variante. Bueno, pues estas dos prácticas, los que hayáis podido practicar, era un poco por dar un ejemplo de cómo se puede utilizar Doodle, fuera de lo normal que suele ser el de concretar una fecha y una hora para realizar un encuentro o cualquier actividad. Pues ahora ya dejo a Ana, que nos cuente un poco lo del parcedo. Y ya si quieres cuenta también en silencio, ahora que no se va a hacer la parte. ¿Abro ya? Sí. Pues hicimos un pequeño ejemplo para que fuera un poco más dinámico y que vierais ejemplos de las herramientas que hemos creado al inicio, que hemos explicado. Simplemente es una herramienta muy sencilla, similar a Wordle, que crea nubes de palabras. A mí personalmente me gusta mucho más porque no solo es una nube, sino que podéis utilizar cualquier imagen o icono que vosotros queráis para hacer una difusión o, no sé, que se puedan ver impresiones de un acto que ha habido. Entonces yo, por ejemplo, he hecho un pequeño ejemplo de twinning, palabras que para mí significan de twinning. Entonces he utilizado el icono de taxido. No sé, a ver si se puede abrir. No. No. Esto es lo que me pasó a mí. Desde el tuyo. Fernando. ¿Cómo? Desde el tuyo. Sí. Un segundito. Pásate, si no, al otro. Y si no, vamos explicando el siguiente ya. No sé, aquí, tanta preparación y al final nos vamos pasando de uno a otro y casi que... Una pena, la verdad. Lo siento, lo siento, la verdad. De todas maneras... Como tenéis el enlace, pues tranquilamente lo vais a poder ver tranquilamente en casa o en la habitación. Esta noche, mientras tomáis las bebidas... Abre la galería, el taxido. Abre la galería, el taxido. Si no ponen taxido o galería, va a que vean lo que... Bueno, ahí está enseñando Pilar. Bueno, estos serían ejemplos de taxido de lo que se podrían crear. Yo en concreto había hecho uno con el icono de e-twinning. Que lo está enseñando ahora Pilar. Gracias, Alicia. Y otra herramienta, son súper sencillas. Otra herramienta que podéis utilizar también es similar a Pixton, para crear tiras de cómic. Sería makebelievescomics.com. Es muy sencilla y en muy poco tiempo podéis crear también, pues, de una manera diferente. Pues, si queréis hacer algún encuentro o alguna cosa. Sencillísima. Hasta yo lo he podido hacer. Entonces, aquí tenemos un ejemplo sobre Twinin. No, he hecho una pequeña historia de Twinin. Pues, uy, ahora. Y se ha abierto. Vamos a hacer que hay un aplauso. ¡A la primera! Y he puesto, pues, nada, un pequeño cómic que había creado sobre Twinin. Pues, la magia del embajador de Twinin es regalar innovación, entusiasmo, motivación, herramientas, conocimientos, para que haya una educación de calidad en Europa. Que la magia de Twinin llegue a todas partes, gracias a todos por vuestra colaboración. Una pequeña historia que había creado. Es muy sencillo, solamente consiste... No hay que registrarse, ni nada. Solamente eligen los personajes, un paisaje. Y se crea muy sencillito. De la misma manera que taxido, que tampoco hay que registrarse, ni nada. Y eso se agradece, esa rapidez, esa inmediatez. Sí. Pues, ahora Fernando va a hacer una pequeña práctica con Today's Meet. Que ya conoceréis que en los webinars se utiliza para evaluar. Y nos ha preparado una pequeña práctica, un pequeño juego divertido. Que no sabemos si va a funcionar. Que esperamos que funcione. Vamos a mandar en la encía positiva. Sí, va a funcionar. Todo el mundo ha estado. Sí, vamos a ver. Como ha dicho Juan, cross your fingers. Me dice si voy cambiando. Bueno, el otro día tenía ganas de jugar. La sigo teniendo. Simplemente le tenéis que dar al link donde dice... ¿Te puedes ir un segundito a la...? Sí, cazar a ventas. Vamos a este link. En esta ocasión no lo he colgado con el bit.ly. Para que hubiera links de varias maneras. Le damos ahí... Tenemos que abrir estos dos links. Esos dos. Nos vamos a la pestaña que ha abierto donde pone a DiviDonde. Vamos a jugar al siguiente juego. Vamos a conocernos o vamos a intentar conocernos un poquito. La idea sería la siguiente. Crea un usuario ficticio donde pone what's your name. Vamos a llamarnos... Así, para no dar pista de dónde somos. Etuinico. Pone Etuinico. ¿Vale? Etuinico, join... Espera, te he medido doble... Etuinico. Bueno, sí. Bueno, doble NM. Vale. Entonces Etuinico cuelga un primer mensaje... ...que tiene que dar una pista de la comunidad de donde es. Vamos a ver... Tenemos mucho agua, por ejemplo. O... Bueno, cualquier cosita de algún monumento que tengáis. Cualquier cosita de... De un personaje conocido. ¿Vale? Cualquier cosita de... De la pista que queráis dar. Ahora mismo la gente no sabe Etuinico de dónde es. Etuinico cuelga otro mensaje. Venga, a ver... Uno de nuestros monumentos es un submarino muy conocido. Eh, solo 145 caracteres, ¿eh? Sí, sí. A ver si te pasas. Sí, sí, sí. Está calculado. Uno de nuestros monumentos... Es un submarino muy parecido, muy conocido. Muy conocido. Vale, la gente va fichando. A ver, Etuinico ha dicho este, el otro ha dicho lo otro, el otro ha dicho lo otro. Bueno. Etuinico, a la vez, abre el documento Quiniela. Perdón. A la izquierda, a la izquierda, a la izquierda. Este, ese ahí. Y aquí pone Etuinico. A este lado. Etuinico. Muy bien. Ahora, nos vamos al chat de nuevo. Al chat a dividón de... Sobaos y anchoas. No. Vale, vale. No, eso no. ¿Quién ha sido? Bueno, la gente, a ver, se tiene que dar de alta con otro nombre, ¿eh? Bueno. Pero no de otro. Por ejemplo, el de Aragón, pues, no deis pistas, pero... A ver, me llamo Rey León. El nombre que queráis, pero otro, no me copiéis, ¿eh? Vale, pues... Vale. Aquí había uno que era dos interrogantes. O no sé si eso es lo que da por defecto. Christopher, ¿está por ahí Christopher? Christopher está. Christopher dice, a nuestra costa llegaron colonias inglesas. Vale, pues... Yo ahora mismo, que soy de tu... Christopher será de alta aquí también. Conforme os dais de alta en el chat, os dais de alta en esa columna. ¿Seguís o no? Vale. Christopher, pon Christopher ahí en la segunda columna. Que lo ponga él. Fernando. ¿Eh? Que abran el link. Sí, sí, lo tienen que hacer ellos, pero ahora mismo para que... Vale, lo pongo... ...vean cómo funciona, ¿vale? Moreneta, ahí no. No, no, ahí no. Moreneta, ven para acá. Moreneta, ahí no. Vale, pon ahí Christopher. ¿Vale? Christopher, pongo yo... Venga, da igual. Lo pones tú para que la gente vea. No sé cómo está la... Vale. Nos damos de alta en el chat. Nos damos de alta en la quiniela. Y empezamos a rellenar la quiniela. Yo creo que... Yo soy de tuinico y creo que Christopher es... A ver, a nuestra costa llegaron tropas inglesas o... No sé... Yo qué sé. Pues... Asturias. No lo sé. Pues yo soy de tuinico y creo que Asturias es Christopher. Y entonces viene a Cristo. Aquí en Asturias, el tuinico pone Christopher. No, no. Ah, has dicho Asturias. Sí, sí, Asturias. No lo sé, lo estoy inventando, pero... Yo la historia la llevo así, así, ¿eh? Venga. El tuinico dice, Asturias es Christopher. El tuinico va fichando a los demás que van entrando al chat y dice, Pepico es de Baleares. Pues pone en Baleares Pepico. Y así rellenáis toda vuestra fila. Y ahora pondremos un contador, 10 minutos hemos dado. Y al cabo de los 10 minutos vamos a ver quién es el más espabilado de todos los que hay aquí. Que pille aquí a ver el tema. ¿Vale? Pilláis la mecánica. Es sencillo, ¿verdad? Pues le damos al contador. Uy. Eh, 10 minutitos. Y a por ellos. ¿Sí? A ver, para un segundito el segundo. ¿Cómo se pone el nick? ¿Dónde? En la quiniela. Volvemos a la quiniela. Aquí. En la columna... En la que no esté coloreada porque si no estará activada por otro usuario. La que está coloreada es que hay alguien escribiendo. Sí. Pues, ale, ánimo chavales. Vamos a por ellos. Venga. Venga. ¡Dale paz! Uy, veo. Yo he ido a bailar esta noche. Me he metido la pista. Pero no se me hacía que ser. Sí, porque si lo veo, ¿no? Se interpreta conmigo. Se me coge. Se me coge. Se me coge. Es bueno para todos. ¿Qué es esto? ¿Qué? Es mala suerte. Pepe Más está aquí. He oído. ¿Por qué? vamos a ver como va la quiniela robot puede ser de Andalucía o de Canarias dicen por ahí Pepico Christopher puede ser asturiano o andaluz el INN todo indica que el INN es de Cantabria pero vamos a ver y el número 7 de Castilla-La Mancha todo el mundo ubica a Christopher en sitios diferentes vamos a ver que tal Christopher es muy mediático cuatro minutos un cuyo mucho que cuyo mucho Sí, Christopher está de tapado yo creo que Christopher no existe bueno lo vamos a comprobar ahora ¿Vamos a tomar aquí? ¿Vamos a tomar? Hola el pack lunch la verdad está ahí fuera tú que ya lo tienes placas vamos a ver Christopher escribe muy rápido vamos a ver quién puede ser yo creo que es una chica y ha puesto Christopher para mosquear pero bueno 2, 27 25 I don't know ¿Cómo la reduzco, Fernando? ¿Control? ¿Control menos? menos ¿Cuántos ordenadores tiene el Christopher? ¿No puede ser? ¿No puede ser? Sí, pero no me he pasado de menos no, no, no control más control más y aunque no se vea todo lo vamos pasando de un lado para otro control más control más dale otra vez otra vez otra vez y aunque no se vea todo pero bueno a ver Longaniza parece ser que es de Cataluña Margente Istófer de Extremadura bueno nos queda un minutito sí, sí, sí vamos a darlo todo que es solo un minuto y esto está hecho y se despejarán todas nuestras dudas podemos volver al documento a ver nos vamos a la última columna y vamos a hacer lo siguiente a la última columna cuando acabe cuando acabe el tiempo tenemos que revelar nuestra identidad porque si no esto se queda muy en el aire ¿vale? con lo cual lo que vamos a hacer cuando acabe el tiempo escribir en la última fila de todas nos vamos para el final le vamos a dar tiempo sí, sí lo voy a explicar para que cuando llegue puedan ir al vete a quiniela un segundito ahora volvemos al tiempo última columna de todas aquí vais a escribir vuestro nombre real para hacerlo bien vamos a hacer lo siguiente sí, pues espera 11 segundos ya el tiempo vamos a hacer aquí mejor para no irle a la gente vamos al tiempo bien llega el gran momento de saber quién es Christopher y quién son todos los demás tenemos que poner al lado de Twinico por ejemplo pues Twinico era yo pero bueno ponemos yo pondría Murcia puede ser que en una comunidad haya varias personas Murcia ahora Botijo que revele su identidad se manifieste y escriba ahí quién es ahora Porrón Porrón que escriba al lado su comunidad y contabilizaremos después quién ha acertado más no, no bueno sí realmente vale podéis poner nombre y comunidad mejor para no echar las culpas al compañero claro pues nada os dejamos un par de minutos para que completéis vuestro nombre y nosotros ahora el jurado se reunirá a contabilizar ¿vale? y ya seguimos con la siguiente actividad Ana que la gente vaya metiéndolo sí y ahora sería la volvemos a la presi y ya está la meeting no, el meeting la parte a la presi sí sí ahora mi compañera Ana Ana Ibáñez presentará su actividad interactiva también pues por último ¿se oye? sí por último vamos a presentar una actividad usando la herramienta meeting words es una herramienta muy sencilla que lo vais a ver no hay registros he preparado una pequeña presentación para explicar una introducción de lo que es y luego haremos una práctica ¿vale? cargando la nueva el nombre de la herramienta sería meeting words es un blog de notas virtual ¿vale? a tiempo real es una pequeña introducción que comentamos brevemente y luego pasamos a la práctica pues ¿qué es meeting words? meeting words es un blog de notas gratuito online en tiempo real que permite a varias personas trabajar sobre el mismo texto de forma simultánea es muy similar a otra herramienta que quizá conozcáis más que se llama Titanpad y su principal ventaja de esta herramienta tanto de esta como de Titanpad es su simplicidad y sencillez tiene una interfaz muy agradable no es nada complicada el proceso de entrar y ponerse a escribir no necesitas ni registro ni cuenta simplemente entras en la página y te pones a escribir ¿vale? se puede compartir con otras personas directamente crearía una dirección URL que tú puedes mandar a tus invitados o también se puede utilizar si no necesitas compartirlo lo puedes utilizar tú para ti mismo para tener tus anotaciones online porque se guardarían en la web al siguiente además te permite hacer un seguimiento con fecha y hora de las distintas modificaciones realizadas se puede importar o exportar varios formatos tiene un time slider que veremos a mano derecha arriba ¿vale? que es muy útil a la hora de querer recuperar datos que han sido borrados pues con el time slider veremos que lo movemos y es como que se retrocede como una marcha atrás ¿vale? como en el DVD le damos y para mejorar la interacción entre los miembros veremos a mano derecha abajo hay un chat que los usuarios podrían utilizarlo pues para hacer comentarios de lo que están escribiendo o incluso se quedaría registrado si quieren quedar en un día determinado ahora pues pondrían ahí oye pero vemos el martes a las seis y media quedamos se quedaría en el chat registrados los comentarios para que los demás participantes lo puedan ver favorece muchísimo la colaboración entre personas pues sin quedar in situ he puesto algunos ejemplos que nosotros como embajadores podríamos utilizar ¿no? para esta herramienta en la práctica ¿para qué lo necesitamos? pues puesta en común de propuestas con otros embajadores de nuestra comunidad o de España o participantes de twinning elaboración de listas o actividades a realizar pudiendo ser completada esa lista por todos los participantes esbozar y expresar ideas para mejorar el trabajo o un brainstorm en general donde cada participante va entrando y va escribiendo sus ideas y otras más muchas más otras utilidades que vosotros os ocurran y que les podáis dar en definitiva es una herramienta imprescindible para establecer un espacio colaborativo rápido y sin que sean necesarios grandes conocimientos informáticos para su uso y gestión vais a ver que es súper sencillo y sin ninguna complicación así que muchas gracias por vuestra atención ahora vamos a pasar a explicar una pequeña práctica que hemos hecho como ya llegamos al final del taller nosotros hemos os hemos mostrado un abanico de herramientas que os pueden ser útiles lo que queramos es enriquecer nuestro taller con vuestras propuestas con aquellas herramientas que vosotros utilicéis y así de esta manera pues lo vamos a dejar mucho más lo vamos a enriquecer todas las herramientas que hemos explicado entonces bueno esto es lo que veríamos al entrar en Meeting Words aquí arriba podemos escribir nuestro nombre elegimos un color esa opción es muy útil para hablar de discutir diferentes asuntos se vería que ha escrito cada persona si no se necesita se puede deshabilitar también vale como os comentaba aquí tenemos el chat arriba es muy sencillo un editor mínimo pero que es suficiente para lo que se puede necesitar importar exportar se pueden guardar las revisiones que se han hecho y el time slider si quieres darle Juan un momento se abriría como otra página y aquí arriba moviendo este triangulito el de al final este de aquí iríamos hacia atrás moviéndolo y vemos como ahí se va viendo se va echando como una marcha atrás de todo lo que ha sido escrito de manera que si alguna vez borramos algo sin querer que necesitamos se puede volver hacia atrás sin ningún problema es que es muy sencillo no hay nada más que explicar cacharreando un poquito se entiende perfectamente la actividad última actividad que proponemos pues lo que vemos aquí queremos nuestro interés sería que citéis comentáis y añadáis el link de herramientas web 2.0 que sean de utilidad en la labor de un embajador y para pedir un poquito más que si pudiera ser que las escribáis en el apartado así como nosotros hemos relacionado las herramientas con las labores del embajador pues vosotros las herramientas que utilicéis las incluyáis en su apartado correspondiente en las herramientas que son útiles para organizar y difundir encuentros tanto presenciales como virtuales para compartir documentos herramientas recursos para colaborar o para evaluar entonces os dejamos ¿cuánto tiempo teníamos? 5 minutos me parece 5 minutitos para que le deis una pensadilla a ver qué herramientas son útiles y compartirlo entre todos pues que es de lo que se trata ¿no? y aprender unos de los otros pues 5 minutos ahora un reloj de arena pues podéis ir añadiendo vuestras herramientas ponéis vuestro nombre elegís un color y podéis ir escribiendo vamos a continuar con la ya casi para finalizar nos vamos a presentar una herramienta que se llama Simbaloo ¿podemos visualizarla? a ver Simbaloo da respuesta a la necesidad de crearse un escritorio de enlaces nosotros hemos creado un escritorio de enlaces que lo hemos llamado caja de herramientas y twinning donde si ahora mismo no le vamos a pulsar todavía están ordenados por orden alfabético todas las herramientas que hemos mencionado y muchas más algunas tienen utilidad para la difusión como embajador y twinning otras tienen utilidad para utilizarlo en clase y poder llegar un poquito mejor a los alumnos y otros tienen utilidad porque son graciosos y ya está ¿vale? o sea realmente es así hay de todo pero a veces hay que hay que mezclar cosas ¿eh? no está todo en transmitir asépticamente los conocimientos entonces ahora mismo pues tenemos aquí por poner un ejemplo si le damos al enlace de Dropbox de arriba ¿vale? derecha 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 el penúltimo la primera fila ahí se va a una carpeta que hemos compartido donde hemos colgado tres o cuatro recursos ¿vale? bueno pide iniciar sesión no pide iniciar sesión por ejemplo este recurso está creado con una herramienta que se llama Fodi que está en el escritorio de Simbalú Fodi ¿vale? que sería un periódico con el contenido que nosotros hemos querido darle una portada de periódico más bien literalmente diría con fecha 4 y 5 de abril de 2014 un grupo de ávidos embajadores y twinning se ha reunido en Madrid con el objetivo de intercambiar ideas bla 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 todo el rato así pero que podéis darle el texto que queráis el título que queráis y viste mucho para ponerlo en un blog o donde queráis eso está hecho con Fodi si le damos a la derecha aquí abajo esto está hecho con Taxedo o con otra herramienta parecida Taxedo sí que era el recurso que estaba mostrando ante mi compañera Ana elegís una foto y elegís y pegáis un párrafo con un montón de palabras y las palabras que más se repiten salen más gruesas o sea ahora mismo si yo quiero ver en un párrafo cuántas palabras o e-tuning cuántas veces se repite tal cual lo veo aquí e-tuning es la palabra que más se repetía en el párrafo que yo he pegado y así ¿vale? bueno siguiente recurso este está hecho con el Text to Mind Up que hay varias herramientas en ese sentido para hacer esquemas esto puede venir bien no sé si como embajador pero sí en clase seguro ¿vale? es un ejemplo de herramienta derecha a la siguiente foto pues otro ejemplo pero con el Wordlet que es muy parecido al taxedo volvemos al escritorio de Simbalú si cerramos cerramos pues como este tenemos un montón de recursos que esperamos que os sean de utilidad realmente esto es lo que inicialmente hicimos para dar el taller pero luego reenfocamos cambiamos el enfoque del taller y ya decidimos dejar este recurso para que le saquéis el partido y ya comentar del resto de recursos que hay ahí colgado esto realmente es para que cada uno investigue por su cuenta y que os sea de utilidad y si vemos que o sea realmente ahora mismo si entráis en este programa en Simbalú os podéis crear una pestaña por cada necesidad que tengáis por ejemplo una pestaña con programas que son clase otra pestaña con lo que queráis redes sociales otra pestaña con y en cada pestaña o escritorio os agrupáis los enlaces que os dé la gana es tan sencillo como darle al botoncito y os lleva el enlace lo podéis compartir con gente tiene muchas muchas salidas y nada simplemente es comentaros eso Juan vamos a ver el formulario y bueno brevemente menciono lo del blog lo que hemos comentado os voy a enseñar el blog etuinico lo que os he comentado antes cuando he intervenido que ahora mismo es un bebé es un bebé que está creciendo pero un bebé con dos meses de vida que después de dos años se llama etuinón sí no ahora mismo realmente está empezando a andar el Simbalú como el resto de documentación la colgaremos aquí supongo que Juan lo colgará en el blog de Navarra y en el blog y en el blog de embajadores por supuesto que eso lo dejo para el final de Madrid o sea el nacional perdón el nacional el nacional el nacional ¿me habéis entendido? de tal manera que el que quiera en un sitio o en otro podrá acceder a la información y ya pues ya para acabar están suspirando por ahí bueno pínchame bueno pues para para acabar ya pues como siempre una encuesta de valoración sobre el taller pues bueno hemos creado una para mostraros lo hemos hecho con formulario de Google para esto que hace falta estar para tener hace falta tener cuenta la cuenta tiene que ser no me digas ¿sí? no ¿es en esta cuenta? no pues si había puesto el enlace ¿entra de nuevo? no está libre da igual ¿entra de nuevo? ya está sí esperamos bueno pues lo cambiaré porque pensaba que había puesto el enlace no habéis podido entrar nadie ¿no? no sé si alguien ¿con cuál lo he hecho? con este lo corregiré ¿vale? bueno pues sería valorar pues una sesión por ejemplo de difusión y hay distintos tipos de preguntas unas son con texto corto que podría ser esta primera ¿a qué comunidad pertenezco? otras son de elección simple es decir solo puede ser o hombre o mujer u otro pero los tres ni los dos no solo uno luego ya serían otras de valoración con puntuación en este caso está del 1 al 10 pues valorar globalmente la actividad puedes bajar este de bloques sí que permite múltiples respuestas es decir puede gustarme todo me puede gustar una parte no puede gustar nada es lo que más interesante me ha parecido esta vuelve a ser de texto corto que herramienta es la que más me ha gustado de la que han presentado luego puede haber como una una tabla digamos donde puedo poner en columnas y en filas pues en este caso tenemos en filas a los tres ponentes de hoy y la valoración que se le puede dar excelente bueno regulín o de pena consideréis y luego ya Fernando regulín regulán pues elige de pena ya está y luego esta sería de texto de mayor texto aquí sería pues al final si se quiere realizar alguna observación yo he puesto ese QRF que sería añade tus sugerencias quejas reclamaciones y o felicitaciones y luego ya se enviaría la encuesta es anónima excepto saber de qué comunidad eres y el sexo y se envía creo que había puesto que puedes reenviar más de una vez pero si no tienes la opción de decir solo reenviar una el problema que tienen estas encuestas es que no controlas cuantas veces una persona puede hacer porque si vuelves a ir al mismo link pues la puedes volver a hacer es la mayor pega que puede tener esto bueno pero si no si es anónima pues tienes problemas si la puedes controlar de quien la hace pues entonces es más bueno hay otro tipo de preguntas y respuestas pero bueno las que más se utilizan son estas y luego lo bueno de esto es que te genera una tabla una Excel que diríamos pero en formato de Docs y te aparecen todas las respuestas y luego puedes analizarlas puedes hacer gráficas y bueno analizar los resultados que se tienen si hemos estado entre Regulín o de Pena o por ahí a ver de Pena y ya está ¿no? esto es todo sí creo que Anete tiene que comentar vale mira aún nos quedan dos minutos pues por eso yo creo que estos dos minutos son para el aplauso gracias gracias aplausos 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 aplausos